Namaste, bienvenidos. Solo puedes dar lo que tienes en tu corazón. Y si necesitas de alguien más para estar bien, si te aburres sola, si te incomoda o si te produce angustia, si necesitas una pareja realmente para tú ser feliz, para encontrar la felicidad que hay en tu interior. Recuerda que la persona que entra en tu vida sentirá lo mismo que tú sientes. Se aburrirá, se sentirá incómodo, sentirá tu angustia propia, porque solo podemos dar lo que tenemos en nuestro interior. Por eso es la importancia más grande que tenemos de primero amarnos a nosotros mismos, de quererte y de respetarte y de subir esta vibración de amor para poder atraer a esa persona que tú quieres y que se quede contigo. Namaste, maestra Victoria de Los Ángeles. Namaste, maestra Nube. Un placer. Qué importante es primero quererse, respetarse. Es que no podemos querer a los demás si nosotros no nos queremos, no nos respetamos si no nos valoramos. El amor primero lo tenemos que tener dentro de nuestro corazón, de nuestra alma para poder dar a los demás este amor. Pues sí, porque muchas veces buscan pareja, ¿verdad? Y dice, o no sé, entra, me sale pareja y no sé qué pasa, tengo como los caminos cortados, tengo mala suerte. Pero tenemos que mirar siempre cómo vibramos en nuestra energía. Vibramos felicidad, vibramos amor, tantas cosas, ¿verdad? No, porque si estamos en un estado de vibración muy baja, es imposible conectar con esa frecuencia tan elevada que es la del amor maestra. Pues sí, así es. Y si vibras desde la angustia a veces, desde la ansiedad, los estados depresivos, por eso nuestra alma quiere tener esa parte de felicidad. No quiere decir que obviemos todo lo que está pasando en el mundo, ya lo sabemos, pero todo ello ha pasado durante siglos y siglos y siglos. Todo lo que está pasando, las guerras, crisis, de todo, esto ha pasado en todos los siglos. Entonces, esto forma parte de la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, no hay que buscar fuera, aunque ahí está, sino en nuestro interior, en esa alma, en esa niña pequeña y en nuestro yo interior, para encontrar esa fuerza que tanto estás necesitando. Bueno, están las sanaciones espirituales que te ayudan a fortalecer tu interior para enfrentarte y saber gestionar todas estas emociones que muchas veces no sabemos, ¿no? Que tenemos este conflicto interior, ¿verdad, maestra? Como bien dices siempre. Como tú dices tú siempre, que no hay que preocuparse, sino ocuparse. Ocuparse. Porque seguramente ahora nos están viendo, maestra, personas que no pueden dormir, que tienen ansiedad, que tienen angustia, soledad, tantos síntomas, pensamientos repetitivos, miedo a enfrentarse a alguna cosa, los miedos sobre todo, al que dirán, al que pensarán, a la muerte, a tantas cosas. Seguramente me estés escuchando. Solo tienes que enviar un WhatsApp a estos números de teléfono que salen en pantalla. Y piensa una cosa, podemos ayudarte, porque como guías espirituales guiamos tu camino y estamos viendo tus energías, incluso a distancia, no hace falta que estés con nosotros, porque lo hacemos a través de nuestros guías. Entonces, es decir, oye, te está ocurriendo esto, tienes este conflicto emocional en el interior, por eso tienes estos miedos, o te pasa todo ello. No tienes que esperar a estar en ese pozo o este túnel tan oscuro. ¿Se puede salir de este pozo oscuro? Siempre hay salida, maestra, siempre, porque lo primero de todo es tener ganas de salir, de pedir ayuda, ¿verdad? Este es el primer paso. Y después no lo dejas a nosotras, porque de este pozo sales seguro. Y muy rápido con nosotras, maestra. Claro que sí. Bueno, dicen que tenemos una llamada. Muy bien. Bueno, hay un montón de llamadas, pero tienes la suerte de entrar poquitas, ¿verdad? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Magdalena. Un gusto, Magdalena. ¿En qué podemos ayudarte? La maestra Nube de María y una servidora, Victoria de Los Ángeles. ¿Qué te preocupa, cariño? Muchas cosas, porque no me encuentro bien. Estoy sola, me he muerto ya con mi familia, me quedan los sobrinos, pero estoy sola y no me encuentro bien. Yo por la noche, una noche puse... Habla más alto, por favor, Magdalena. Y una noche puse yo la tele y feliz y vosotras. No te oigo bien, Magdalena. Rubén, pon en pantalla. ¿Y ahora? Ahora mejor, cariño. Sí. Entonces, ¿qué quieres? Ay, ¿qué quiero saber? Lo que me queda, lo que me queda, que ya tengo 80 años y llevo pasado de detrás toda mi vida mucho. Y muchos dolores, muchos males, muchas cosas. Bueno, pues te vamos a mirar tus energías, ¿no, cariño? Eso. ¿Qué quieres que te miremos las energías, cariño? A ver qué te ocurre a tu alrededor. Dices que sientes como soledad en tu interior, ¿verdad, cariño? Sí. Sí. Tienes el alma muy herida, porque eres una persona maravillosa, pero veo que tienes mucha tristeza, que lo estás pasando muy mal. Pero no de ahora, cariño, desde muy jovencita. No has tenido suerte. No has tenido suerte en el amor. Nada, en la vida, ni en el amor, ni en la abundancia, ni en la abundancia, ni con nada. Ni con la salud, cariño, estás mal de todo, ¿eh? Y se ha sentido siempre muy solita, ¿verdad? Y lo estás pasando. Sola, sola. Y luego, claro, a nivel de salud, vibras muy bajo, veo muchos miedos, mucha angustia, mucha tristeza, mucha depresión y mucha ansiedad, cariño. Y mucho dolor. Y luego te estoy visualizando lo que es todas las piernas y te veo mal, que veo que andas con mucha dificultad y piensa que 80 años no es nada. Eres joven, lo que pasa cuando no estamos bien y vibramos tan bajo, ¿comprendes? Veo que te han hecho una maldición familiar, ¿eh? Esto ya viene de tus antepasados, de tus ancestros, cariño. Sí, llevas una maldición, ¿eh? Es lo primero que se ve, ¿verdad, maestra? Aquí hay... Cuando hay toda el aura... Claro, está todo muy removido. Luego el alma la tiene rota, la tiene partida. Hay mucho dolor. Piensa que nuestros ancestros, nuestros antepasados, no solo heredamos el ADN, ni el apellido, ni nuestro parecido físico o los bienes. También heredamos los conflictos y los temas no resueltos. Así es. Y en tu familia ha tenido que sanar muchas cosas que no se han sanado. Entonces, todo lo que no se sana va pasando a los familiares. Y en este caso, claro, te ha pasado a ti y a tus hermanos, veo. Aunque tus hermanos ya no están en el plano terrenal. Veo que están fallecidos. Se ha ido mi hermano en febrero y mi hermana el día 19 ha hecho nueve años. Mi padre hace muchos años y yo estoy sola. Es que ellos también heredaron esta maldición familiar de estos ancestros, cariño. Por eso habéis estado maldecidos todos. Y has quedado tú porque tienes que sanar esta maldición. Porque de nuestros antepasados, tal como ha dicho la maestra, no solo heredamos el ADN o el apellido, ¿verdad? O nuestro parecido físico. También heredamos conflictos y temas no resueltos. Pues se ve que me lo tenía guardado muchas cosas a mí sola. Porque... Mira, en el sistema familiar... Josefina... Ay no, Josefina no. ¿Cómo se llama? Magdalena. Sí. Magdalena. En el sistema familiar Magdalena podemos encontrar todo tipo de situaciones que se repiten. En tus ancestros pueden haber suicidios, depresión, miedos, engaños, división y enemistad familiar, problemas financieros, infidelidades, abortos. Que han habido muchos abortos también en tu familia. Muertes prematuras, hijos fuera del matrimonio, accidentes, Alzheimer y tantísimas cosas más. Adiciones también. Y cualquier otra circunstancia. Hay muchas cosas que se... Adiciones, usted lo ha dicho. ¿El qué? Adiciones, usted lo ha dicho. ¿Eh? Por parte de padre. Sí, su padre es lo que está diciendo. Su papá, cariño. Ah, sí. Ya Victoria Los Ángeles lo ha visto. Las adiciones. Y piensa que han llegado a callar mucho nuestros ancestros como un secreto de... En plan el clan familiar, que muchas veces no sabemos de la vida de nuestros antepasados, qué es lo que hicieron. No solo heredamos el ADN y el parecido físico, sino los conflictos y temas no resueltos. Entonces hay una maldición familiar que le hicieron, tal como ha dicho Victoria Los Ángeles, que enseguida lo ha visto, pues él por parte de padre. Y una de las cosas que más genera nudos karmáticos son los secretos familiares. Y hay muchos secretos ahí, ¿eh? Muchos. Muchas veces en situaciones que parecen no tener salida. ¿Por qué es tan importante sanar para desatar los nudos ancestrales? Pues sanar el meanto que te lo vayas. Pues sí, hay que sanarlos. Estos nudos ancestrales que nos atan y limitan e impiden que avancemos con libertad. Si en una familia sucede algo trágico, pues como un suicidio o una muerte por accidente, es una señal inequívocada de que hay que tomar medidas para sanar ese sistema. ¿Sabes? Y más tú, cariño, que naciste es que no te esperaban. Tu madre escondió, escondió que estaba embarazada, ¿eh? ¿Ves? Y hay este secreto. Sí, sí. ¿Ves cómo hay este secreto? Pues en tus ancestros ya es un cúmulo de cosas que lo que te está ocurriendo a ti, si tú no lo sanas, todo tu árbol genealógico, de situaciones que han podido haber en la familia, entonces te pasa a ti, a tus hermanos y a todos tus descendientes. En este caso vemos que no hay hijos, ¿verdad? No, ella no ha tenido hijos. Ya se ve. No, me operaron con 21 años, me quitaron matrillo, varios y todo. Otra vez la maldición familiar acechó contra ti y también de tus hermanos, ¿eh? Pero ya lo has hecho, ya no te dejó tener hijos. ¿Por qué? Porque hace un ratito te he dicho que en tu familia hubieron muchos, muchos abortos. Y entonces ya los descendientes, que en este caso eras tú, ya desde jovencita ya te operaron, te quitaron los ovarios y todo para que no tuvieras hijos. Y esto le ha bajado la autoestima ya desde muy jovencita, que no te ha permitido tener ninguna pareja, porque tu autoestima la tenías muy baja, porque tú nunca te has querido, ni te has valorado. No he podido, no he podido, no he podido, no he podido. Mi cuerpo no estaba preparado para eso. Exacto. También, Ana, hubieron dos suicidios en tus ancestros. Y tú estás sufriendo mucho de ansiedad, de estados depresivos, de angustia, de miedos. Es como una urgencia, he tenido que ir a generar, no lo estoy pasando muy mal. Claro que sí, cariño. Entonces hay unos cordones energéticos de nuestros ancestros que, tal como hemos dicho, heredamos los conflictos y los temas no resueltos que ellos no supieron resolver, ni supieron gestionar. ¿Me entiendes? Pero te ha tocado a mí. Y te ha tocado a ti. Ha tocado a tus hermanos, que por eso están muertos. Y si hubieras tenido hijos, hubieran ido a los hijos. Pero como en tu familia hubieron muchos abortos, a ti ya tuviste mala suerte, ya solo al nacer, y muy jovencita, ya te vaciaron para que no pudieras tener hijos. Y es porque es esta maldición familiar que va arrastrando y que tienes que sanar. Y se puede sanar. Y antes de irte tienes que sanarlo. Porque si no, va a continuar esta maldición familiar. Hay que cortar con esta maldición, ¿verdad, maestra? No me quedan ya muchas familias. Y antes de que te vayas, es muy importante que esto se corte y se sane, para que puedas ir al plano espiritual, cariño. Y para que este tipo de situaciones no continúen repitiéndose en la actual o futuras generaciones. Mi hermano se me ha muerto en febrero. Claro. Mi hermana no se ha muerto en febrero. Y mi hermana no se ha muerto ahora estos nueve años. ¿Ves? Y mis padres se han murido así ya muchos años. Yo estoy sola, llevo 28 años sola. ¿Estás sola? ¿Sola? 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 Así es, cariño mío. Por esta maldición. ¿Qué tienes que sanar? ¿Y por qué tengo este carácter que soy muy abierta, soy muy buena de la gente, soy mucho de las cosas que tienes? Porque tu alma es muy bonita. Tu alma es muy bonita. Y tú tienes ganas de vivir, de amar, de querer, de dar todo lo que... Porque cada uno da lo que tiene en su interior. Y tú tienes un interior muy bonito. Y ella es una persona. Y muy buena persona. ¿Me entiendes? Y ayudas a muchas personas que lo sé, dentro de todo lo que tú puedes. Pero, claro, el problema que tienes es esta maldición que te va arrastrando. Pero piensa una cosa. Que si tú ahora, pongamos un ejemplo, tú te mueres, cuando se reencarne tú o algún familiar tuyo, le continúa la maldición. Bueno, pues ya tengo bastante conmigo, ya que se pare, porque yo no tengo hijos y yo no quiero que se quede cosas malas para nadie. No, porque si vuelves a reencarnar, volverías a vivir lo mismo. Claro. Porque, mira, te voy a decir una cosa, que se calle a Victoria a Los Ángeles, y lo sé, porque lo puedo saber. No la quiero disgustar. Pero, bueno, es bueno. Yo creo que es bueno saberlo. Hay que decir siempre la verdad. Sí. Cuando consultan con nosotras, o es la verdad, o para eso que no llamen. Exacto. ¿Vale? Que duela si no. Pero tú has vivido esta situación tres veces. Has reencarnado tres veces, y las tres veces has vivido igual que ahora. Y has estado sin amor estas tres veces, y sin hijos, por no resolver este conflicto de tus ancestros. Tres veces has reencarnado. Y tres veces has pasado por la misma situación. ¿Y qué he hecho yo más para estar así? No, tú no has hecho nada mal, son tus ancestros, que pues hubieron abortos, suicidios, hubieron temas no resuertos, muchos conflictos. Y por parte de padre hubo una maldición familiar que la arrastra. Y si volvieras a nacer la cuarta vez, pues volverías a tener los mismos conflictos hasta que los sanes. ¿Me entiendes? Mi padre hizo un jugador de cartas. Sí, y con adicciones fuertes. Y otras cosas que estamos viendo, tu padre tuvo dos hijos con otra mujer, que nunca lo habéis sabido, ¿eh? No sé, no. Estos dos hijos con la otra mujer eran los hijos que te pertenecían a ti. Todo jugó en la carta. Así es. No, hombre, a ver, no era mala persona tu padre, pero la verdad que... No, no, no. Pero yo me porté muy bien con él. De hecho de todo, yo me porté muy bien con él. Porque tú das lo que tienes en tu interior, todo bueno. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces ahí es un problema. Yo creo que con Victoria de los Ángeles y yo tendríamos que cortar esta maldición, maestra. Esta maldición familiar. Vamos a hacer un exorcismo, oración y liberación, para sacarte esta maldición, ¿vale? Porque lo que tengo mucho miedo es que me pase como a mi hermana, que me la encontré en el suelo de un día para otro. Y yo tengo mucho miedo de que me pase a mí sola. Pues no te preocupes porque vamos a cortar esa maldición. ¿Vale, cariño? Muchas gracias, muchas gracias. Venga, ahora vas a cerrar los ojos y vas a repetir con nosotras. ¿Qué tengo que decir? Esto es un exorcismo, oración y liberación, para poder cortar todas estas energías que ya no quieres de tus ancestros. ¿Vale, cariño? Cierra los ojos, inhala por la nariz y exhala por la boca. Y repite con nosotras. Mi amado linaje ancestral. Mi amado linaje ancestral. Mi amado clan. Mi amado clavo. Clan, clan, clan. Yo los amo. Yo los amo. ¿Los respeto? ¿Los respeto? Y reconozco. Reconozco. Que pertenezco. Que pertenezco. A su clan. A su clan. Hoy le doy las gracias. Hoy le doy las gracias. Les agradezco profundamente. Les agradezco profundamente. Con infinito amor. Con infinito amor. Porque gracias. Gracias. ¿A ustedes? ¿A ustedes? Vivieron. Yo estoy aquí. ¿Viviendo? Gracias a lo que ustedes vivieron. Yo estoy aquí. Gracias a lo que ustedes vivieron. Yo estoy aquí. Me revelo ante este aprendizaje. Me revelo ante este aprendizaje. Pero hoy yo me revelo ante este aprendizaje. Me revelo ante este aprendizaje. Y decido sacarlo y devolverlo. Y decido sacarlo y devolverlo. Desde el infinito amor que siento por ustedes, amado clan. Desde el infinito amor que siento desde mi clan. Hoy decido hacerlo mejor. Hoy decido hacer lo mejor. Hoy decido reconocer. Hoy decido reconocer. Mi ser. Y decido y elijo. Decido y elijo. Hacer lo mejor. Hacer lo mejor. Hoy ya no quiero cargar con este miedo y le entrego con amor y mucha gratitud, todo lo que no me pertenece. Y ahora repite conmigo, que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todos mis seres queridos como una fuente de luz. Como una fuente de luz. Tengo una tía mía que me quería mucho, mucho, mucho. Hacia este bello mundo. Hacia este bello mundo. Trayendo la paz. Trayendo la paz. La felicidad. La felicidad. Y la abundancia en tu vida. Y la abundancia en mi vida. Así es y así será. Así es y así será, Señor. Bueno, gracias. ¿Queda cortado? ¿Queda cortado? ¿Queda cortado? Todo este linaje ancestral. Todo este linaje ancestral. Que llega a mí, que ya no quiero. Que ya no quiero. Sobre todo, todo lo que es la maldición. Vamos a cortarla. Cortada está esta maldición. Gracias, muchas gracias. Quítame ahora mismo la amargura que invade mi corazón. Quita mi pensamiento, el temor y la angustia. Tráeme la libertad a mi vida. Echa de mi corazón todo pensamiento de muerte. Desata mi alma de toda la ligadura que me detiene. Dame la liberación de mi alma. Aparta de mí todo el mal que pueda tener en mis pensamientos, en mi hogar y en mi espíritu. Libérame de todo mal que me pueda venir. Protégeme de todas las energías negativas y maldiciones. Déjame ser libre y poder estar lejos del mar. Libérame completamente a mí y a mi familia ancestral. Y a todos los que puedan llegar a reencarnarse de nuevo, a encarnarse de nuevo. Muchas gracias. Gracias, gracias Magdalena. Gracias Magdalena. Queda cortada la maldición y verás como esa mala suerte que has tenido desde tu propio nacimiento Vuelve a ver esa buena suerte. Volverás a estar mucho mejor. A todo lo que son estos síntomas que hacen que estés con baja energía, con ansiedad, con angustia, con miedos, con soledad. Y todo ello vas a ver que te van a entrar personas buenas en tu vida. Muchas gracias, gracias. Gracias. Pues sí que importante es, maestra, cuando se corta una maldición. Porque te puede arrastrar y no sabes lo que le está ocurriendo a tu hijo, lo que te ocurre a ti. Hay veces que hay rabia en nuestro interior o un montón de cosas que no sabemos que está ocurriendo. Es que es muy importante porque cuando estamos en esta maldición personal o familiar es muy peligroso porque nos puede enfermar. Nos enferma el cuerpo, las pérdidas de memoria, ansiedad, miedos. Tenemos que estar fuertes nosotros y en nuestros ancestros. Y es que estamos viviendo en una sociedad que solo son los miedos. Miedos continuos. Miedo a lo que pueda venir. Miedo al presente. Y esto nos causa una negatividad en nuestro interior. Lo estamos viendo continuamente. Solo hay que poner al televisor, maestra. Exacto. Entonces, todo ello nos va creando esta ansiedad, esta ira. A ver, si es un momento puntual que puedas tener, pues ir a angustia o... O un disgusto por lo que te haya pasado. Pues bueno, esto también es normal. Pero ya cuando llevas tiempo, llevas meses, cuidado. Esto ya no es lógico ni es normal. Aquí tienes que profundizar, ir a la raíz a ver qué es lo que está pasando. ¿Es muy serio esto? Pues sí, la verdad que sí, porque hay muchas familias que están sufriendo muchísimo, maestra. Y tú lo sabes, que estás continuamente con consultas. También se le puede enviar un WhatsApp a la maestra Victoria de Los Ángeles. Si es fuera de España, con el más 34 prefijo. Y si no, maestra, es el 677... 00696067700696. Y bueno, y a mi nube de María, 609-608-519. 609-608-519. Podéis llamar o enviar un WhatsApp. El teléfono es de tarificación normal, es gratuito y enviamos el WhatsApp. Primero, sobre todo, pues poner vuestro nombre, pues la fecha de nacimiento, no hace falta apellido, para poder visualizaros. Qué es lo que está pasando en vuestra vida, o qué energías hay en vuestra casa, o qué energías... O cómo tienes el alma. Es que es importante nuestra alma. Porque si nuestra alma, como tú le has dicho, maestra, estaba llena de fisuras. Entonces, con un alma llena de fisuras, tú nunca puedes llegar a ser feliz. Todo lo contrario, en base de mal en peor. Y llega un momento que no tienes ganas de ser feliz ni de levantarte de la cama. Es muy importante tener el alma bien sanada, con mucha luz y protección. Pues sí. Además, tú también haces sanaciones energéticas del alma. Y bueno, pues hay veces que tenemos ira o unos síntomas que son negativos, que no te encuentras bien, que estás bajo de energía, que no sabes qué te está ocurriendo, que no puedes gestionar lo que te está ocurriendo. Entonces, hay también las sanaciones energéticas del alma, que te ayudan a subir la vibración para armonizar tu cuerpo, mente y espíritu. Qué importante cuando tenemos armonizado y en equilibrio cuerpo, mente y espíritu. Porque muchas veces el cuerpo va por un lado, la mente por otro, el espíritu y el alma. Que a veces me dicen, bueno, qué diferencia hay con el espíritu y el alma. El espíritu es, para los catalanes, yo lo he oído muchas veces, qué poco espíritu tienes. ¿Quién poco espíritu tienes? ¿Quién poco espíritu tienes? ¿Quién poco espíritu tienes? Lo hemos oído muchas veces. ¿Qué poco espíritu? Esta persona tiene poco espíritu. O personas que están desalmadas, maestra. Exacto. Entonces, el espíritu es la energía que transmitimos. Pero claro, si tienes poca energía, por lo que sea, hay que ir a mirar el por qué. Entonces, por eso tienen poco espíritu. ¿Quién poco espíritu tienes? Que no se mueven para nada. O que les cuesta mucho para ir a buscar trabajo, para estudiar, para mil cosas. Y el alma, como tú has dicho, cuántas veces hemos oído. Este es un desalmado. Desalmado, desalmado. Es un desalmado. Esto es que muchas veces el alma está llena de fisuras. Y es como un vaso. Le vas poniendo agua y se va escapando si está roto el vaso. Si hay fisuras en el vaso. Entonces, es muy importante la sanación energética. El reequilibrio energético. O a ver qué está ocurriendo. Así que esperamos vuestra llamada. O un WhatsApp. Es mucho más rápido. Más efectivo. Pero bueno, ahí estamos con todo esto. Bueno, maestra. Pues ya es hora. Ahora estamos cada día aquí de 10 a 12 de la madrugada. De lunes a domingo. O sea que estamos cada día, todos los días del año. Para despedirme, pues a mí me gustaría decirles hoy Carpe Diem. Que significa aprovecha el día. O aprovecha la noche. Lo que estés. Y cuando duermas, aprovecha el día siguiente porque te dan una oportunidad cada día para volver a hacer los cambios en tu vida. Para poder ser feliz. Para armonizar tu vida, que es muy importante. Sea lo que sea lo que te esté pasando. Pues sí, maestra. Tenemos que aprovechar el día a día porque es un dogma maravilloso. Eso no todo el mundo lo tiene. Claro que sí. Con alegría y felicidad. Pues nos despedimos y nuestras mejores energías te acompañan. Namasté.